Lo citamos hoy día, esta Secretaría Regional Ministerial de Salud junto con la Dirección del Servicio de Salud de Osorno para comunicar el lamentable fallecimiento de un paciente que estaría positivo para la influencia humana. En la noche de ayer se nos confirmó este hecho y hemos realizado todas las gestiones con la familia y averiguando los antecedentes del caso. El caso consiste en un hombre de 56 años de edad con antecedentes de obesidad mórbida, tabaquismo y un síndrome de apnea por su obesidad. Él tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca y es un paciente que consulta en reiteradas ocasiones a los servicios de urgencia y además que presentó varias hospitalizaciones que incluían hospitalizaciones con ventilación mecánica en el hospital. Específicamente consultó el 1 de junio a la servicio de urgencia del hospital base. Ahí fue ingresado a la hospitalización del servicio de urgencia donde se practicaron exámenes. Y eso fue a las 9 de la mañana y a las 8.50 de la mañana de la hospitalización en urgencia pasó a la hospitalización intermedio y posteriormente a las 20.30 horas a la hospitalización en cuidados intensivos iniciando inmediatamente ventilación mecánica. El paciente se le realizó una IFI, o sea el examen es sencillo, local, para detectar inicialmente si es positivo o no, el cual salió negativo en ese momento y se envió la muestra a Santiago la PCR. El paciente en la mañana del 3 de junio, en la madrugada a las 2.33 de la mañana, falleció. Luego de haber evolucionado muy mal su cuadra. Nosotros hemos estado en contacto con la familia y ellos entienden la situación y agradecen también los cuidados que se le otorgó a este paciente. Es un paciente de alto riesgo que tenía bastante dificultad, digamos, por sus condiciones originales. Doctor, ¿el paciente es diabetralmente distinto al que era de Puerto Montt? ¿En términos de diagnóstico de salud? Es un paciente con bastantes más antecedentes de salud que el paciente que falleció en Puerto Montt. Sí, efectivamente. Y este es un paciente de alto riesgo, digamos, que probablemente ante cualquier infección podría haber fallecido de igual manera. ¿Esto no es el mismo paciente que íbamos a trasladar a Santiago? ¿No es el mismo paciente que íbamos a trasladar a Santiago? ¿Querés agregar a este siguiente el caso, Isabel? Bueno, en realidad quisiera agregar que este era un paciente, tal como lo había dicho el doctor Mantorell, policonsultante con muchas morbilidades, que había sido operado ya en varias, por lo menos en tres oportunidades, había sido hospitalizado por lo menos siete veces, había acudido a unidad de emergencia en el año 2007 unas 17 veces. Y era un paciente que ingresó ya muy deteriorado desde el punto de vista cardiorespiratorio. Y en realidad, solamente porque seguimos los protocolos del Ministerio de Salud, fue que se le decidió tomar una vez que presentó fiebre, porque no ingresó con fiebre, que es uno de los síntomas de la influenza humana. Al segundo día hospitalizado presentó fiebre y ahí se decidió tomar los exámenes y iniciar de inmediato tratamiento con acetaminid, a pesar de lo cual el paciente falleció. Nosotros nos enteramos anoche, digamos, del resultado positivo de su PCR, confirmando la influenza humana. El paciente que ustedes preguntaban, el otro paciente, que es un paciente de 49 años, que está hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Vaso de Osorno, se mantiene grave. El SIDO hospitalizado no tiene indicación de trasladarse. Queremos sí afirmar, y como lo hemos dicho todos y las autoridades del Ministerio, que el hecho de que haya fallecido este paciente no empeora el pronóstico de la gripe humana. Sigue siendo una gripe cuyos contagios, que es bastante contagiosa, pero la mayor cantidad de los casos son absolutamente leves o incluso asintomáticos. Estamos viendo la punta del iceberg acá, que son los pacientes que fallecen. Debajo de ellos hay un montón de otros pacientes que tienen enfermedad sin ninguna complicación. Bueno, entre los factores de riesgo, este paciente tenía muchos. Uno de ellos es su obesidad mórbida, ¿ya? Y la obesidad mórbida, acompañada en el caso de él, produce un síndrome de Pico, y que es un síndrome de apnea, producida por esta misma obesidad que impide que el pulmón respire adecuadamente, además de una incidencia cardíaca y otros antecedentes. A diferencia del paciente de Puerto Montt, que es un paciente absolutamente sano, son distintos grupos de pacientes, ¿ya? ¿Qué más quisiera informarles? Eso sería todo con respecto a... Ah, estuvimos en la mañana, el doctor Marturell, que es el Cerema y Salud, y yo, en la casa del paciente, porque queríamos informarle a las familias, primero que nada, que el resultado había salido positivo, y la familia, bueno, lo tomó en forma muy tranquila, ellos conocieron a sus familias, por lo tanto sabían que en cualquier momento podía ocurrir este desenlace, ya por las múltiples consultas y hospitalizaciones que había tenido, y desde un principio, desde que se ingresó a la unidad, al hospital vasosor, no se le explicó que el paciente era de alto riesgo, que hubo un pronóstico bastante sombrío. La familia está tranquila, no hay personas enfermas en su familia, pero sí las dejamos contactadas con nosotros para el caso de cualquier caso que aparezca dentro de la familia. ¿Un domicilio en la ciudad de Ozona? En la ciudad de Ozona. Doctora, ¿cuáles son los pacientes graves que se encuentran en un hospital de Ozona? En este momento tenemos un paciente grave, que es el que está conectado a ventilación mecánica, pero esta situación... ¿Con presión de recorrer? No, o sea, que tiene demostrado, digamos, la influencia humana, pero que también es un paciente lleno de otras patologías, digamos, también es un obeso móvil, tiene una NB fragmática, hipertenso, insuficiente cardíaco, etc. Eso ya lo hemos comentado largamente. ¿Este es el paciente que está hace más de una semana y acá se ha hospitalizado? Este es el que estoy hablando ahora. El que se frustró su traslado, digamos, porque estaba muy estable, pero que ahora ya fue visto por médicos de Santiago, en realidad el tratamiento se le ha hecho acá absolutamente adecuado, no tiene indicación de traslado, ¿ya? Y es probable que estamos viendo, digamos, que durante el fin de semana nos llegue uno o dos pacientes graves más, según lo que nos estamos formando, durante la mañana, pero no lo sabemos todavía, ¿ya? ¿Cuál es la situación clínica de los hijos de esta persona de 49 años? Los hijos también en su casa, están absolutamente recuperados, su esposa absolutamente sana, no presentó síntomas. Los hijos sí hicieron influencia humana, pero se trataron con los CELTA a medir y están absolutamente recuperados y fuera de peligro. Doctor, yo quería consultarle, ¿cuándo vamos a tener conocimiento de los avances de los expertos que están en Puerto Montt? Los expertos en estos días hemos estado, yo he estado trabajando con ellos, hemos estado trabajando en recopilar toda la información que se está generando a partir de la base de datos de todos los centros de salud, a partir de las entrevistas en directo con los pacientes confirmados y en entrevistas en profundidad con los médicos y los familiares de pacientes que han estado en estado de gravedad. Esto se ha permitido también, está permitiendo comparar la evolución de la influencia del año pasado con este año, porque estamos tratando de entender si la situación que estamos viviendo acá en la zona sur del país es una situación particular o es simplemente estamos viviendo primero una situación que otros lugares del país van a vivir de modo similar. Esta es básicamente la pregunta que estamos intentando resolver. Como ustedes saben, acá en la región tenemos una mayor cantidad de casos totales confirmados por habitante y eso significa también que vamos a tener más pacientes graves y más casos fallecidos como los que estamos viendo. Lo que no sabemos es si esto se va a propagar al resto del país de igual manera o no. Y esa es un poco la pregunta que están tratando de resolver este comité de esfuerzos, quien se comprometió ante la prensa y ante la opinión pública de tener resultados preliminares esta semana.